Mientras en la cocina de la casa de Eduardo Brigitte Vamos a bailar Cami, porfa, Gisele no se molesta conmigo, vamos no seas así Camilo Estoy ayudando a Mami Xiomara, allá está Leo, Eduardo, dos primos más de él Brigitte Mami Xiomara, bailemos Xiomara Él está aquí porque quiere, no lo estoy obligando, ahí no me meto después dicen, yo soy alcahueta no mi hijita prefiero vivir Gisele Ajá, porque no bailas vamos, vamos si no es con ella conmigo Camilo Menos, erda mira quien llegó mi papá Gisele Llamo cuando íbamos saliendo, iba para la casa, la abuelita le dijo, llegar aquí porque íbamos a estar aquí Andrés Buenas, ajá Mami, de Recocha, sin nada que hacer en el pueblo, me vine para saludarla Andrea Bueno siéntate, tómate una cervecita, junto con la familia de Gisele, la de Eduardo Rafa No joda Andrés, tu hijo estés o mira el poco de mujeres, están aquí por él, mi nieta no lo deja en paz, pero me respeta el pelado pa' que no le da ni la hora ¿Andrés? Eso está bien señor Rafael, veamos cuánto dura de novio Isabel Bueno hasta donde se ellos son buenos amigos, aún no se han declarado ni el uno ni el otro Arturo Eso es verdad, dicen ellos ser buenos amigos Andrea Sí señorito tu hijo, ellas se presentan de novios es cuando les conviene mientras son los mejores amigos ¿Andrés? Amigo el ratón del queso, se lo come, en fin es la vida de ellos verán qué hacen con ella, pero eso de que digan cuando les conviene, son novios no me parece, toca hablar con ellos Mientras divirtámonos ya mañana será otro día Melisa No joda el viejo Andrés, es simpático pero el hijo es más Rosa No joda como le demos papá ya no es a justicia pues el señor Andrés le gusta el vacile Juliet Ese es el papá de Camilo Andrés, es más bajito que el hijo, es como de mi estatura Ana María Si marica ese es nuestro futuro suegro, es teso también pero Camilo dice trianón, puro cuero Pero como dice Eduardet el bagre a buen caldo Juliet Ay qué pesados, pero bueno conocerlo voy a presentarme Ana María Vaya duro y regrese aguada, lambona, crees que ganando al suegro ganas Marica la jugadas con los abuelitos Montiel y la vieja Andrea, el abuelo Camilo, esos ya los ganó la mujer maravilla nos toca las migas Juliet Pa' joderte hoy pa' ya Así Juliet se acercó al papá de Camilo, se presentó, este sonríe Mucho gusto señor Andrés, soy Juliet Albiar Diago ¿Andrés? Si sé quién eres, la sobrina del rector Diago, un placer conocerte, saberte relacionas con nuestra familia Así Juliet regresa al grupo, estas la sabotean con carcajadas y risas Camilo Ya están las fufurufas jodiendo en el patio mínimo están saboteando a mi papá ¿Brigitte? Mínimo, no lo conoces Juliet, la vie se levantó a saludarlo, por eso están riendo Gisele No joda ustedes son tesas no perdonan una Xiomara Como se le resbalen Andresito las vuelve sus mujeres no sus nueras Camilo A mi papá estrianón puro cuero, Karen el año antepasado en un cumpleaños de la abuela Andrea lo vio con una amiga, mis tíos le mamaron gallo, si era una nueva, entonces dijo, no una amiga la cual solo saludo En la navidad de ese año llegó Karen a saludar, lo vio, la amiga con barriga de cuatro meses se la iba a saludar, ella le dice, no señor Andrés usted hasta con el saludo preña Xiomara, Brigitte, Gisele muertas de risa Eduardo Super vamos al punto frío, mis tíos dieron para tres cajas de frías, a comprar en la guaca seis de las que te gustan Camilo Vamos Gisele, para que manejes Brigitte Yo voy para comprar Smer no Fais, regalarle a Cami una sello negro, a ver si lo embolato, lo violo junto con Gisele Gisele No joda Recha que crees, vamos a hacer un trío eche, me lo como sola, tú después no joda Xiomara Lo veo y no lo creo ya es tan así, que vaina bueno, Brigitte a mi regalas una de vodka con soda, pues dulce no me gusta Brigitte Listo pues vamos pal punto frío Así salieron al punto frío Eduardo No jodas super tú eres la Biblia herida, tienes a todas estas viejas listas, eche no entiendo y me el secreto Camilo Sencillo deja, ellas hagan lo que quieran después castigalas bien, no las busques de nuevo, con una sola vez, ellas andarán pendiente pues la costumbre es repetir, ahí es donde perdemos el año marica, nos encoñamos, ellas enseguida lo saben, como yo no repito Ellas me buscan por orgullo, no por más nada Eduardo No joda viéndolo así tienes razón marica, no lo había pensando de esa manera, sumado tu personalidad como les encanta Camilo No joda si más grosero no puedo ser pero mira, con quien se lleva mejor Giselle es Brigitte, me alegra, sean amigas de verdad pero ninguna de las dos sabe lo que busco, quizás si todas se reunieran, hablarán en serio supieran mi secreto pero eso no va a pasar, cada una quiere por separado el premio Eduardo O sea, desde el 20 no te come Giselle, o estás encoñado con ella Camilo Secreto de estado marica, eso no se dice, se comenta o habla Eduardo Bueno si no me interesan otras palabras más directas Brigitte Bueno esclavos vengan, monten estas pacas de Smernof en el baúl no joda, también tras las compruebo cargarlas manda huevillo como dice mami Andrea Pilas la demora me perjudica Giselle Ay cami quiero maní y uas pasas Camilo Bueno bajemos al centro a la dulcería, aquí es más caro dan poquito, si te compro a ti toca todas Un kilo de cada cosa Para que se arten Giselle Ay eso lo venden así, no sabía ve, a mi si me encanta el maní, bajamos por la 38 o 44 Eduardo Baja por la 38 hasta la 30 de ahí hasta la 43 con 30 subes, a mitad de cuadra de la 33 está la dulcería o en el callejón del Meao Brigitte A ver las llaves yo sé dónde es, pues estás biche manejando, ahora el centro es un miércoles por la mañana Giselle No, yo tengo que aprender eche, además debe estar vacío, toda la gente está en el festival de orquestas Camilo Bueno como tembolates te quito las llaves, manejo yo, muevanla carajo Así llegaron a la dulcería, compraron no solo los manís, también rosquillas de queso, pan de yucas, pistachos, doritos, manjar blanco y almendras como niños en festival Suena el celular de Brigitte Melisa Aja fufa mayor estamos secas, fueron a la fábrica de las Mernoff no joda póngase paliducha, ahí es frías, no aguanta Brigitte Ya cálmate guitarrita vamos pa' allá, agárrate te van a recoger con palita marica vamos a mamar el ron Melisa Yo veré fufa ponte pálida Giselle ¿Qué pasó, qué quieren? Brigitte ¿Qué más van a querer ron, el tuyo las levante a verga? Giselle Mira Recha deja la joda porque paro el carro, te bajo no joda Brigitte Ya botaste el chupo, por la verdad eche gózatela Eduardo No joda en otros tiempos la hubieras dejado como campeón de boxeo, estás poniendo vieja mujer maravilla Giselle Déjala como se me salga el chucky la jodo, la voy a trompear, la dejo calva para que sea seria Camilo Muévanla, dejen de joder eche, pendiente al manejar no descuides la vía por estar hecha la boba Giselle Ay Cami porque me regañas a mí, no a Brigitte, bonito el cuento tuyo Camilo La que va manejando eres tú, yo quiero llegar a mi cumpleaños 22 no joda Ustedes a los 24, Brigitte a los 27 o no Brigitte Si es verdad más seriedad amiga cero nervios ya no la jodo en todo el día para que no llore Giselle Ve hasta, sigues con la vaina No te voy a dejar que Camilo te preñe marica, sigue así Eduardo No joda linda la vaina, no quieren un trío pero si se la van a prestar, buena hermanitas de leche Camilo Eche, quien dijo, voy a aceptar esas perversiones suyas yo soy muy sano para que vengan ellas con esas, no joda mira tu ese par Brigitte Papi yo los mantengo a ambos, por ti lo hago no como de nada, mis papás ni se meten al contrario mi mamá me preguntó si tú eras mi novio, le dije, sí pero lo compartía con Giselle se moría de la risa Giselle No joda eres la verga Peche que risa Así llegaron a la casa de Eduardo, siguieron la fiesta, ya entrada la noche el papá de Camilo se regresa al pueblo, el resto sigue la pachanga En la habitación de Eduardo estaba Camilo recostado, todos en el patio bailando, comiendo, cuando entra Cecilia Cecilia Aja Camilo me prometes que si dejo de molestar delante de mi familia, vamos pa' esa Camilo Si te comportas si, si no suerte Cecilia se le acerca, le dice Bueno sellamos el trato con un beso bien rico, no puedo creer, después de once años te vaya a besar, sea mi primer beso Camilo Uy como así, con veintitrés años y nada de acción Cecilia Te estoy esperando quiero todo sea contigo, eres mi primer amor, quiero seas mi primer macho Camilo Bueno está bien Se besaron, Cecilia salió de la habitación, entra Eduardo Eduardo Aja, perrateándome la cama, a ver si está moja como lo estelabas esa verga, eche Camilo No joda, polvo he gallo, vaya y sople un burro Eduardo No ha pasado nada, vaya duro con la prima yo no me mareo pero pilas, allá afuera están prendidas las fufas, tienen arrecho al leito, lo tienen asarao, pura para huevos Agarra, te compré carne asada en la murillo, ahí es sopa, tú no eres amante a ella, pollo para la tuya ya le digo, te sientes mal, venga a comer, está lista Camilo Camilo No joda nota que detallazo mi llave, echa pa' acá, tengo esfilo, me toca manejar Juliet Ah con que aquí están, ay cami dame carne Camilo Venga pa' acá yo le doy Eduardo salió a buscar a Giselle Juliet Camilo Andrés ya tu papá se fue, es muy atento, gracioso, que tienes, estás aquí acostado Camilo Nada, solo quería recostarme, descansar para manejar, Giselle está borracha, ya sabes cómo se pone no aguantarrón, Eduardo le compró comida, un suero pedialite no desfallezca Juliet Que mujer pesada, borracha se le sale el apellido, en fin me agrada, Eduardo, Brigitte dicen, todas somos hermanitas de leche Camilo Qué pesados Juliet No es mentira, no puedo sacar de mi cabeza esa noche, fueron la hora y media más rica, hasta ahora Camilo Bueno eso es entre tú y yo, si te boleteas con las demás pierdes el año, por eso es, no repito para no encoñarme, se boletean solitas, si no lo haces quizás tal vez pueda volver a suceder, no hora y media Si no más hasta seis horas o mediodía ya está en ti Juliet Ya sé yo no he soltado mi lengua ninguna me han querido sacar las tripas pero a Giselle le dije si te descuidas te lo quito, me tiene más miedo a mí Camilo Te diste cuenta En ese momento entran Giselle, Eduardo Giselle abraza a Camilo, le pidele de la comida en la boca, él solo sonríe, lo hace al terminar de comer Giselle se duerme, Eduardo, Juliet salen de la habitación, Camilo vigila el sueño de Giselle cuando está hablando dormida, le salen lágrimas Giselle No Camilo no quiero que te vayas, no me hagas llorar, lo prometiste, te amo, porque eres así Camilo la escucha se le acerca la brasa, le dice al oído, no, aún no me marchó, aquí estoy no llores, tranquila Giselle, se acomoda, en el sueño en su rostro se dibuja una sonrisa Mientras tanto en el patio de la casa de Eduardo Juliet Ajá Brigitte tengo curiosidad como llegaron a conocer a Camilo y Eduardo, ustedes ya saben como nos conocimos todos, llegué al final ¿Brigitte? Bueno Juli es algo divertido, único, era un 3 de agosto miércoles por la tarde e iban siendo las 3 de la tarde, estaba sentada en la cafetería tomándome un cafecito, ya conocí a Eduardo pues a inicio de año lo conocí pues mi carro no quería arrancar, los bornes de la batería estaban flojos, él los ajustó, me pasó corriente para arrancarlo, ahí nos saludábamos de manera casual pero ese día, bajaba con uno de don Tolo Felipe alias el fobola, Alfredo de medicina y Camilo, ese día es cuando lo bautizan como Superman Ana María Así verdad que sí, Eduardo llevó el Batmóvil, el Dousy Dar 76, él dijo bueno, yo soy Batman el Batmóvil está listo para andar es miércoles Eduardo No jodas y tronco de brisa que hacía, los pelados estudiaron con nosotros en el bachillerato, les había dicho, Camilo había entrado a la universidad ese día coincidimos todos en salir de clases ¿Brigitte? Me van a dejar seguir contando o no digo ya un carajo Melissa No jodas y cálmenla pues quiero escuchar esa historia Rosa No jodas y pues al día siguiente es cuando nosotras conocemos a Camilo, nos tocó una clase con él ¿Brigitte? Bueno de pronto esos locos se ponen a jugar voleibol, entre los cuatro, todos se quitan las camisas de la universidad, tenían camisetas blancas debajo, menos Camilo, no joda esa vaina parecía un rayador, hasta bronceaditos, me quedé como boa mirando, cuando llega la Ana María, dice, no joda, ese Adonis de donde salió, esa cola no es de aquí, le dije, no joda es de electrónica primiparo, es amigo de Batman, entonces la Ana María grita, que ganen los super amigos, Batman y Superman, está rico papi, no joda yo te derrito esos chocolaticos, cosita rica Bueno me moría de la risa de las vainas de Ana María, el Camilo solo sonrió, siguieron jugando, hasta se dieron las cuatro de la tarde, debían regresar sus amigos a clases, entonces ellos entran a las duchas tanto Ana María como yo pendientes, no se fueran en el Batmóvil, cuando veo salir a Eduardito, lo llamo, él se acerca, me dice, canta la pelaita que quieres, no joda Batman presenta a tu amigo, Eduardo se echa a reír, me dice, pero te mandas la comida porque tenemos filo, nos vamos a comer a mí, casa, si nos invitas a comerte lo presento, Ana María le dijo de una, hasta una vaca les compramos para se la coman, preséntanos a ese super bollo, Eduardo nos dice, si lo haré pero ojo él es ex militar por eso es que lo ven así, también es antisocial, frío, mezquino y grosero. Camilo sale las duchas, Eduardo Hey cachetes ven pa'cate hoy a presentar a unas fufurufas te quieren conocer, nos invitan a comer lo que a ti más te gusta, carnitas asadas en el Beirut tu restaurante favorito. Camilo No jodas serpiente, no pierdes tiempo. Ana María Mucho gusto Ana María Castro Suárez, es un placer para mí y mis ojos verte. Brigitte Malena Sáenz Lince, es la que está a mi lado botando babas. Brigitte Pa' joderte, bueno vamos en mi carro o el suyo a las seis tenemos clases y ustedes también. Camilo Yo no, pero acompaño a Eduardito en la clase me gusta el cálculo, el profesor es vecino así nos vamos todos juntos, pues Eduardo nos lleva. Ana María Bueno vamos a hartar tengo esfilo, si no vamos al hotel donde mi papá por la metro, ahí también comemos. Eduardo Nada Beirut o nada Camilo Ahí el chef es familia mía por parte de mis abuelos maternos es sobrino de mi abuelo, se llama Nelson Orellana Montiel, nos atenderá mejor. Brigitte ¿Y tienes novia? Camilo Ah perdón no me he presentado, Camilo Andrés Montiel Mancini, no tengo novia, ni novio pues como es la moda en estos días. Ana María Que bien seas heterosexual pues ya varios estrellones me he llevado en la facultad de finanzas los más bonitos como tú salieron flor de otro patio, no aguanta. Eduardo Como te resbales te clava, te dejan teteraita. Brigitte Así es la vaina bueno saberlo, que van a ser el 7 de agosto cae domingo, el sábado tenemos clases, hasta el mediodía los invito al rodadero vamos los cuatro que les parece. Eduardo Listo pues vamos pa' esa pero vamos a comer rápido tengo filo. Fueron, comimos en el restaurante de la 84 con 44, lo pasamos bien ahí Camilo nos presentó con su primo quien nos atendió de forma atenta, muy considerada, notaron que a Camilo le colocaron una copa de vino tinto, ellos pidieron gaseosas, pero no fue la gran cosa. Regresamos, regresamos a la universidad, bueno pasaron los días hasta el sábado. Camilo tenía clases a las 8 de la mañana hasta las 10 en desarrollo de la ingeniería, Eduardo en la misma hora pero otra clase, Ana María y yo en introducción a. Los negocios dos, hasta la misma hora, Eduardo y Camilo como que se les había olvidado la invitación, habían ido en bus a sus clases, pues los carros que maneja Eduardo son de sus tíos médicos, el de su abuelo no lo saca los sábados, sentados en la cafetería desayunando llegamos. Ana María Aja Superman tan despreocupado, te veo sin el peligroso solo la agenda igual a Tibazzi. Brigitte Se les olvidó la invitación mínimo. Camilo No se olvide es que no tengo plata para ir, aún no tengo tutorías de matemática, desde lunes le doy tutoría a unos vecinos son hermanos, estudiantes en el colegio Colón para tener más plata, la mesada, me la dan mis abuelos, el diario de la universidad me da mi padre, así estoy estricto en esta semana. Brigitte Bueno te contrato para monitoreas de matemáticas y cálculo, te pago por adelantado, a como la hora, quiero sean ocho horas en la semana de lunes a domingo. Ana María Yo igual Camilo Siendo así son a cincuenta mil la hora, si pagan adelantado nos vamos, pero debemos ir a nuestras casas a buscar ropa y avisar. Brigitte Yo los llevo ya tengo la ropa en el baúl, Ana María también, nos vamos al Tamaca ya todo mes al barato, mi papá es socio. Eduardo Yo manejo tu carro ese onda deportivo es una nota. Ana María Yo soy tu copiloto. Brigitte Ay yo voy con súper atrás, qué divertido. Así llegaron a casa de Eduardo donde le presentó a su mamá y abuela, su abuelo estaba durmiendo, Eduardo busca su peligroso lo llena de ropa un vestido de baño. Al llegar a la casa de Camilo estaba el equipo de sonido a todo timbal la abuela haciendo el aseo general a la casa. Andrea Ah, Eduardo para dónde van, quiénes son estas muchachas tan bonitas, las novias de ustedes o qué. Eduardo Ellas son las fufurufas mami Andrea se las presento. Brigitte Malena Saenz Ana María Castro Suárez Andrea A mucho gusto Andrea María de Mancini Sánchez Camilo Mami ellas nos invitaron, las acompañaramos al rodadero, manejará Eduardete, bueno yo también aprovechará antes de renovar el pase aún en el aparezco como menor de edad. Andrea Bueno vayan con juicio me llamas al llegar, en la noche para estar tranquila, si tu papá viene le digo, te fuiste con tus amigos de paseo por la batalla de Boyacá, vayan con Dios y mi bendición. Así salimos de la casa de la abuela Andrea hacia Santa Marta en el camino y íbamos cantando las canciones del momento, cuando por el retrovisor Eduardo mira que Camilo y yo nos estábamos besando. Eduardo No joda no sean así con el pobre maricas, yo pasando verán ustedes ahí sabroso de la vida. Ana María No joda marica me ganaste de turno eche no se vale marica, viste tú. Brigitte Ah no papaya puesta papaya partida. Camilo Soy alérgico a la papaya y guanábana, además al público lo que pida, a ver qué tal beso, fue tu pregunta. Brigitte No joda papi rico, espero lo demás también. Bueno lo demás se los dejo a su imaginación pues aún es horario infantil. Andrea Desde ese día no ha habido fin de semana al cual no fueran fufas a buscarlo, para clases de cálculo, será clases de culiandanga. Xiomara No joda tiene razón señor Andrea. Arturo Interesante la historia, de eso el Camilo Andrés. Eso está bien. Isabel No joda lastima Giselle está en la habitación de Eduardo. Ella no escuchó la historia, en fin yo se la diré el miércoles en la noche. Eduardo Este par de fufas son las originales ya después han aumentado pero no están aquí. Juliet O sea las fufurufas son las conquistas de Cami. Andrea Sí, son las que lo lloran pero con la de abajo. Ana María Anda abuelita no sea así, bueno si lo lloramos por ahí pero es porque tu nieto es candela viva, no joda que man rico, lo ha criado bien. Andrea Me va a arruinar del poco de condones, he tenido que comprar, no se los quería poner porque, eran pequeños. Eduardo No joda se fueron de bote todas menos Juliet yace y confirme lo que sospechaba. Xiomara Ajá Eduardo, ¿cómo así tú comes es bagre? Melisa Así mami Xiomiel, se comes lo que deja Camilo puro bagres pero él dice el bagre es bueno para el sancocho. Rosa No pierde el tiempo, él come lomo de salmón pero cuando van de pesca a las vaqueras las licoreras donde van universitarias de otras facultades Camilo las pesca para ellos. Xiomara Sé que es así, si es así buena la vaina tuya Eduardo Rafael. Eduardo Ah pues mami que más puedo hacer Camilo es quien me escorrompe, menos mal no está Claudia aún aquí porque si no me mata por lo que dicen las fufas. Camilo No joda me zumbaron los oídos, la vaina era aquí mismo, que hablan no joda. Ana María De la vez que te comió Brigitte Marica, a los tres días fui yo que hijueputas, la única aquí, no es mujer tuya es la Julie, la Cecilia, las amigas de Cecilia pronto estarán en la lista, como de papaya Juliet también entra al club de hermanitas de leche. Arturo Hombre si no lo escucho, lo veo no lo creo, herda en que se metió mi hija, o sea ya son todas hermanas de Gisele. Brigitte Pues si es mi hermanita, yo voy a ser la concubina, los mantengo a ambos. Camilo No le pare bolas señora Isabel, señor Arturo ellas son igual de pesadas a su hija cuando están borrachas. Andrea Bueno si es verdad están esmamando gallo ustedes creen si eso fuera verdad lo dirían así. Xiomara La verdad que sí. Brigitte Así es no me pare bolas a mi niña Ana María somos tronco de locas. Camilo Así es locas de atar. Bueno mami Andrea vamos tu nieta ya está lista, dormida, no hay nada que la levante, se paso de piña con las fufas. Eduardo Mami Andrea ya le monte las sopas en el baúl a Cami. Para mañana traguen, le pase el guayabo a la mujer maravilla. A ustedes también señor Arturo Isabel. Camilo, lleva a Gisele cargada, la cuesta en el asiento trasero. Del carro, se despiden de todos, en el camino a casa de la abuela Andrea. Andrea Oye esta niñita si es pesada cuando se embriaga, tu papá está contento pues ella es muy bonita e inteligente, además dijo debíamos hablar con ustedes, no es bueno digan donde les conviene son novios, en otras buenos amigos. Camilo, vamos mami Andrea, es por la sencilla razón, ni yo sé que carajo somos, le seguí el juego para alejar a Carlos, mira hasta donde ha llegado esa jugadita. Andrea En su mirada, acciones se nota se están enamorando de ti, tú de ella, eres mi hijo, nieto te conozco bien, se de muy buena fuente dejas a todos decían sus acciones, no intervienes. Respetaré eso, ahora lleguemos te va a tocar duro, si no se baña, ese chicharrón te toca a ti mi hijo lindo. Camilo Déjala si no se baña duerme en el suelo. Gisele aparentemente dormida. Gisele siente a Camilo, lo acaricia, se besan, empieza a juguetear con su sexo, se desvisten el uno al otro, cuando de pronto Gisele escucha. Vamos Gisele María despierta, ves a bañarte son las nueve de la noche, ella despierta pone boca de puchero le dice a Camilo molesta. Ni en sueños terminas, en fin ya sucederá. Camilo Baña te voy a comprar chicharrones en la diecisiete, pues mami Andrea, tiene hambre, hay sopa pero ella no quiere. Gisele Bueno está bien, tráeme gaseosa. Mientras la abuela Andrea le regalaba sopas a los vecinos. Al salir Camilo están milagros, lo ural llenas de talco de carnaval, ebrías. Milagros Oye Camilo, nos tienes abandonadas, olvidadas como ya tienes novia. Lo ural Si es verdad ya ni nos llevas a comer, tenemos hambre. Camilo Arriba pues, las invitó a comer chicharrón. Así fueron a la diecisiete para comprar, comer chicharrón, al regresar la abuela Andrea, Gisele sentadas en la terraza, Camilo les da los chicharrones, lo ural, milagros se quedaron en la terraza hablando con Gisele y la abuela Andrea. Camilo se baña, al salir del baño suena su celular. Juliet Oye super mañana va la tropa, están organizando todo para hacer un asado allá en la casa de la abuelita, ya la llamaron dio permiso pero dijo no haría nada, te extraño quiero estar contigo. Camilo Bueno, si mami permitió el asado no soy nadie para negarme, a como así que me extrañas, no te pongas con esas cosas cursis, si te portas bien podríamos hacer cositas, no despapaya, se den cuenta las fufas. Juliet Ay tú crees, soy pendeja estoy en el palo de almendra donde están los carros parqueados, ellos en la terraza externa, Brigitte salió con Eduardo a comprar marrón, a llevar a Leito pues no puede con el alma está dormido. Camilo siente bullicio en la terraza, era Eduardo el cual llevaba a Leonardo. Camilo Bueno hasta mañana, voy a dormir. Al colgar levanta la mirada a Gisele mirando en la puerta de la habitación. Gisele Ahí el Eduardo te trajo a Leonardo recogido en palita, Brigitte molestando, quien te llamó, mañana vienen a hacer un asado, la abuelita dijo que ya no hacía, nada. Camilo Juliet para preguntar si llegamos bien, decirme el plan de mañana. Gisele Gisele entra a la habitación se sienta sobre Camilo lo empieza a besar, la abuela cerrando la puerta dice. Hombre ustedes no me respetan carajo, échense agua fría carajo, hasta mañana, los quiero mucho mis amores, cariñito pilas, sale espreñada mejor dicho. Camilo Gisele La miran sonríen a carcajadas, se acuestan a dormir. Camilo despierta con el bullicio, en la estancia de su casa, se levanta, se asoma para ver del porque el bullicio, al ver, eran las fufurufas con bolsas de carnes, chorizos con gran cantidad de yuca, un bulto de naranjas. Camilo Hey, ¿cuál es el alboroto hombre? Andrea Las fufurufas, trajeron para desayunar, hacer un asado, allá afuera está Xiomara, Eduardo, acomodando los carros para no molestar a los vecinos. Juliet Buenos días Camilín Compramos todo con Eduardo, él nos llevó donde ustedes hacen las compras, te envían saludos los muchachos del granero. Brigitte Ay Camilín, prepara todas estas carnes para comerlas es ya, quede todo bien sabroso, hay cerdo, pollo y carne, te compré un kilogramo de salmón para ti, te lo prepares, lo hagas a la parrilla. Ana María Ay mi amor te despertamos, nosotras no hemos dormido un carajo, dejamos de beber a las cuatro de la mañana, tomamos suero pedrealite como nos has enseñado, buen jugo de naranjas, café, Batman también, hoy ya suave mañana ya toca clases. Melisa No joda marica esta vaina pesa hoy a ir lavando las verduras, pelando las yucas ven pa'cá Rosa no te las tires de pendeja. Ni mami Andrea ni mami Xiomara van a hacer nada ni Doña Isabel, ahorita vienen por ahí. Rosa Calma la marica hoy pa'l baño que me meo, marica Camilo Ajá Batman donde pusiste los carros Eduardo Allá al lado del tuyo, le tiré diez lucas al sereno, los cuidar aquí en la puerta estorban después están jodiendo los vecinos. Xiomara Ajá mijo como amaneció la tuya y tú Camilo Dormido mami Xiomi, la otra es una piedra no se despierta con la huya. Voy a bañarme, cambiarme están en su casa. Xiomara Listo, ve tranquilo aquí bajo el pino me quedo un ratito hace buen fresco aquí, Eduardo mijo trae unas sillas, ve ya vienen tus suegros Camilo. Camilo entra a bañarse, se cambia en el baño, entra a la habitación se encuentra a Brigitte, Ana María acostadas junto con Gisele, sonríe, cierra las cortinas pone al máximo el aire acondicionado, Zail. Arturo Hombre mijo buenos días, ¿cómo amanecen? Camilo Bien, ustedes, Arturito en Simón porque no lo veo. Isabel Sí, allá está, mañana lo regreso a la casa, mira aquí trajimos unos chorizos, ocho libras de carne. Melissa No joda, esta Brigitte compro como media vaca, medio cerdo, un poco de pollo ya me duelen las manos del frío. Andrea Yo no hago nada hoy, ustedes verán. Juliet Ven, te ayudo, de vaina nos fuimos pa' mi casa, nos bañamos, les quedan bien mis blusas. Rosa No joda si, tienes el mismo cuerpo que nosotras pero más alta. Arturo Ve dónde está la amargada de mi hija. Andrea Está durmiendo, con ella Brigitte, Ana María. Esa hija tuya duerme como piedra, es pesada, anoche la regañe, midiera sus acciones. Isabel Hombre sí, pero al ella saberlo no lo hacía pero desde que anda con Camilo se los pega sin medir consecuencias. Andrea No joda, Camilo Andrés si bota el chupo con ella, me divierto nada más con verlo. Así Camilo adobó las carnes, Eduardo prendió el carbón en el fogón del patio lo coloco en callejón de la batea bajo el techo, ahí coloco una mesa plástica con las carnes, verduras para asar. El equipo, coloco un CD MP3 con música variada, tomando una cerveza. Camilo No joda Batman, vaina linda estás asando para ir comiéndote con oscomosco. Eduardo Ay tú crees, yo soy marica, ay papi haces filo, tronco de sueño esas fufurufas hasta las cuatro de la madrugada mamando ron marica, llegué donde Leonardo, estás volteado no sirve para nada el chamu marica ese. Oye, la tuya son ya las diez de la mañana, nada se levanta las fufas mayores están ahí en tu cuarto dormidas pasando la pea. Mejoral, soda les di con suero, para que pudieran manejar, se zamparon como medio litro de café cada una de ellas como que les vale el café pues se durmieron a mí ya me está surtiendo efecto el sueñito. Camilo Voy a ver qué están haciendo esas locas. Camilo entra a su habitación, Gisele ya estaba bañándose, Ana María, Brigitte seguían dormidas. Gisele Quieto ahí veneno, para dónde vas, ya llegaron mis papás. Camilo Desde las siete de la mañana están aquí, están en la terraza sentados debajo del palo de Laurel al frente, en la casa de milagros, pues la terraza hasta las doce del mediodía del sol pega ahí. Gisele Bueno espérame, vamos Camilo Estoy asando la carne con Eduardete, ves tú, despierta las fufas, se bañen, ahí dejo Juliet el bolso con las mudas de ropas. Así todos en el árbol de Laurel bajo su sombra tomaban cervecitas intermedias, Melisa, Rosa, Juliet escuchaban las historias de milagros sobre Camilo de como cuando era más niño se escondía de ella debajo de la mesa del comedor de su casa, ellas muertas de risa. Juliet ¿Ahora quién le corre a quien mila? Milagros No joda mija, yo no le corro la una a su manera se me escurre. Loural No joda sí Andrea A por marica y sí pasa porque él las ve como sus hermanitas menores, crecieron con él. Isabel Sí podría ser pero el camino es largo y culebrero. Melisa No joda él es el propio para sacar el cuerpo en el momento justo. Arturo Deben de sentirse bien, con Camilo pues me dice Giselle, siempre están todos juntos. Rosa Si todos nos reunimos en la cafetería, si no está Camilo abrimos parche pues él es quien nos pega a todos. Llega Giselle Buenos días familia, como amanecieron me acabo de despertar, las fufas mayores privadas ahí al lado mío abrazándome. Melisa Brigitte se pasó de piña bebiendo duro con Leito, apostaron si aguantaba lo esa, lo hacía con él, marica perdió, Leito ni lo veo por aquí, Eduardo ha entrado como cuatro veces a la casa, nada que lo saca. Giselle No joda ya quisiera yo aguantar así como Brigitte Rosa Marica es la única. Aguanta la par de Camilo porque el resto valemos tres tiras. Xiomara Ve Giselle trae más cervecitas Eduardo y yo pagamos en la tienda tres cajas, ya va una, ponte pálida, ponte pilas. Óyeme ahí viene Cecilia, sus fufas. ¿Se vinieron en bus? Como que se perdieron porque vienen sudadas. Cecilia No joda tía nos pasamos venimos de la Gran Vía Troncosol pero llegamos. Mientras en el patio de la casa. Camilo No joda se va a acabar el carbón, no vamos a terminar de asar toda esta vaina. Eduardo Cuál, si yo compre una carga, si se termina este saco en el baúl está el otro cero nervio Superman, termina de exprimir esas naranjas marica. Giselle Ahí llegaron las fufas de Cecilia, ella. Ay rico dame para desayunar, tengo hambre Cami. Camilo Trae el plato, el vaso para darte, no te vean las demás porque mejor dicho o bueno si llámalas si quieren desayunar porque deben estar es con filo. Así una a una llegaban para recoger la porción del desayuno. Sentadas en la patio, hablando entre ellas salen Brigitte, Ana María ya cambiadas, frescas. ¿Brigitte? Ajá fufas, yo, la que compró todo no me van a dar no joda la verdad son la vergaría carajo. Camilo le sirvió sus raciones, volvió a sentarse con Eduardo. Ya todos en el patio almorzando. Ana María Oye Camilo, haz el juego ese que hiciste el año pasado con los pelados de ontología donde Fobla mostró en el papel el cual decía. Escogiste la estrella o yo te hice escogerla. Camilo Listo pero serán con cartas. Usaré la jota de corazones, la k de tréboles, el as de picas, la q de tréboles y el diez de corazones. Bueno vento Ana María, toma guarda este papel en tu bolsillo, ordena las cartas como tú quieras. Bueno veo colocaste jqk diez. Míralas bien, las picas son negras, los corazones son rojos, los tréboles negros ahora bien sabemos, el amor es representado con el rojo pasión, es muy bonito el símbolo representativo es el corazón de entre todas las cosas lo bonito es agradable, deseamos tener, usar, hasta vernos bonitos o no, bueno las picas al escucharlas sentimos y nos pullaran. Es desagradable verdad, las picas recordadas por haber apuñalado el costado de Jesús le salió agua y sangre, no es agradable cierto? Ahora los tréboles son negros pero aquí no es Irlanda no hay mucho más que decir pero negros tréboles negros no pagan, no les gusta muchos, ah pero no olvidemos el diamante rojo sangre, existe el diamante rosa o como todo el mundo lo conoció por películas el pink panthar en fin aún así no es interesante. De último pero no menos importante el diez de corazón es bonito cierto, pero no tengo mucho que decir del diez de corazones, con todos de testigos escoge una A, déjame el resto. Todos observaban atentos, en silencio, cuando Ana María escoge el corazón la diez de corazones. Camilo le dice, muestra el papel a todos, para sorpresas de todos estaba escrito, vas a escoger diez de corazones, no es magia o brujería. Así todas quisieron hacer el juego, una A, una Camilo acertaba con la lección, en una era la J, intercalando las cartas. Cuando todas incluyendo a la señora Isabel, Xiomara, la abuelita lo hicieron, las amigas de Cecilia y ella, el señor Arturo fue el último, pero Gisele faltaba ella se sentó, Camilo le dio el papel, pero en él decía, escribo de las de corazones pero se voy a fallar pues eres una de las mujeres, personas las que no influyo, ni manipulo. Pues ves en mi algo, no sabes explicar inconscientemente me llevarás la contraria. Así fue Gisele escogió la J. Gisele. ¿Por qué conmigo fallaste mientras con los demás no? Camilo. Bueno todos los que están aquí ya son familia, me conocen voy a explicar, es sencillo la o el cerebro, su gestión pasiva con palabras, movimientos, cuando de forma timida incluyes palabras como bonito, agradable, rico, llamativo, esas son palabras para marcan de forma única, son procesadas por la mente para asignarlas a cosas, deseos, pero cuando dices, feo, oscuro, poco llamativo es igual pero cuando relaciones deseos o cosas a esas palabras no la vas a escoger si notas cuando escribía cada carta, quería, escogieras la que yo quería le sumaba más y más apelativos agradables, o la tocaba tímidamente, obteniendo su atención, al final preguntaba cuál escoges, creerás es por tus gustos, no fue así pero no, yo te lavé el cerebro sutilmente, pero contigo mujer maravilla no sucede lo mismo pues. Desde el momento mismo has estado junto a mí te he dicho, soy malvado, sé hacer el mal, otros hacen mi voluntad tu subconsciente lo procesa, harás todo lo contrario a lo que yo quiero hagas, porque así lo percibes, sé leer a las personas, llevo ventajas pero, a ti, dos más personas no las puedo leer, quizás la tercera pueda y sí, pueda y no, pero de algo estoy seguro no todas las puedo ganar. Arturo. Lo veo, no lo creo, o sea quienes jueguen contigo en póker perderá, es increíble, impresionante, sorprendido de tu habilidad, eres único mijo. Andrea. A él lo entrenaron en fuerzas especiales, juegos de guerra y psicológico, es una especie de estratega militar, lo sé porque él me lo contó, ahora se lo contamos a ustedes, él no tiene a más nadie sino a mí para cuidarlo, guiarlo a sus abuelos Montiel, la verdad siempre pienso en el futuro de él, por voluntad propia el deseara estar solo para no lastimar a nadie, es aún un niño así lo vean todo grandote y fuerte, e inteligente, sus únicos amigos Eduardo y Leonardo, ahora ustedes las fufurufas. O sus conquistas, la familia gacha siempre han estado ahí, ahora la familia reina, hacen falta fufas por lo escuchado de ustedes no son todas, he visto son bastantes pues vienen a buscarlo cada día una diferente, mira Giselle tú eres una mujer única al igual a ellas, diferente, ve ya, ahora debes de darte cuenta que el apodo tan común, singular de Camilo, ustedes le dicen Superman tienen mucha razón, él va a manipularlas, manipularnos a todos pero para nuestro beneficio, así el que como el tirano lo hará por lo justo no por lo correcto, ahora todas ustedes, ustedes familia reina, rocha, fufas, les agradezco por ese cariño comprensión, le han dado a mi hijo, sí pues lo es, porque padres no son los que te traen al mundo son los que te crían, e intento, no sea perfecto pero, si quiera alcanzar serlo, además de eso pueda, quiera aceptar sus errores y remediarlos. Camilo se levanta de la silla, abraza a su abuela tan fuerte, ella se queja, todos echaron a reír, le sonreían a Camilo quien era abrazado por Eduardo quien le decía en voz alta, dándole un beso en la mejilla, no joda mi hermanito, como usted solo usted, lo queremos, no estará solo marica. Camilo sonrió, les agradeció algo poco común en él, pues saben, las gracias son para Dios, a los demás solo les dice. Muy amables. Terminaron de almorzar, cada quien se iban despidiendo, abrazando a Camilo. Ya solos con Gisele sentados en la terraza. Andrea. La pasamos chévere estos carnavales y ahorita viene la tropa de Coveñas, la casa no estuvo sola. Gisele. Ay abuelita gracias por haberme invitado a quedar aquí con ustedes, sabe la aprendí a querer, no es difícil porque usted es un amor. Andrea. Solo sé que pronto ya no vendrás, Camilo quiere y aprendas algo, veo aún no das con qué, pero sepa si quieres venir o llamar a saludar lo haces. Gisele. Ay no me diga eso, yo no quiero separarme de Camilo ni de usted. Andrea. Bueno lo veremos. Como dice Camilo. Se te quiere. Llega Camilo, se le sienta en las piernas Gisele. Gisele. Ay eso, óyeme cambiemos tu pesas más que yo, pura fibra. Camilo. Listo pues cambiemos yo te cargo, ya terminé de limpiar el patio, lavar trastros les deje carne a la tropa, el resto lo guardé en la nevera y como para comer por una semana esa Brigitte es exagerada. Andrea. Son como ustedes, de buenas pues comen, no engordan ni Eduardo ni Brigitte pero los demás si me siento cachetona. Gisele. Ay si abuelita estamos rellenitas de estos días. Así sentados en la terraza recibieron a la tropa, María Andrea jugando con Gisele hasta dormir.